Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes por venir hacia acá y te queremos agradecer también a la gente que nos está viendo vía streaming. Hoy día vamos a hablar de un deporte en específico, en realidad, como dice la charla, que es el rugby, pero la verdad es que lo que yo voy a abordar al menos tiene que ver en general con todos los deportes en que uno empieza desde el deporte formativo pasando al semi-competitivo y al competitivo. Entonces, evidentemente, lo vamos a enfocar al rugby, pero estos son lecciones y cosas que yo quiero transmitirles que se aplican a todo nivel. Voy a hablar yo primero, mi nombre es Juan Pablo Oliva, soy traumatólogo del equipo de Umbricó y de aquí, nuevo centro Alemana Sport de Clínica Alemana. Y luego va a hablar nuestro head coach de acá, de Alemana Sport, que es Eduardo Fuente. Y finalmente tenemos el honor que nos visita nuestro capitán de Rugby 7 y que nos va a contar su experiencia y probablemente, y muy valiosamente comparado con lo que nosotros más técnicamente vamos a tratar de acá de hablar. Quiero partir con una pequeña anécdota. Yo tengo una hija que juega hockey, juega hockey a nivel de colegio, colegio británico, ustedes saben, rugby, hockey, de eso se trata. Y tienen estos festivales en los fines de semana y en el último festival, después del festival, típico WhatsApp de mamás y papás apoderados del grupo, hablan de que, porque los turan en dos grupos. Entonces, esta persona escribe en relación a su primer grupo, que era su hija, y luego preguntó eso. ¿Cómo estoy en el resultado de los otros tres partidos? Nosotros perdimos los tres primeros, preocupante. Me falta decir que mi hija tiene 10 años, hace sub 10, juega con niñas de 8, 9 y 10. Entonces yo, tratando de aportar un poco al grupo, y como estaba motivado con lo que estaba revisando, le contesto eso. Le puse, nunca perdamos el foco, que en esta etapa el deporte es formativo, lo que implica que el análisis va mucho más allá que el resultado. El deporte en esta etapa tiene mil beneficios. A no presionarla, ya vendrán muchos años que el deporte se enfoca más en lo competitivo. Saludo a todos cordialmente. Y me responden, opino igual. Por eso me preocupo, si llevas dos festivales en los que te hacen bolsa, la motivación se te viene abajo. No celebra, etc. Y yo le puse, si opinaras igual no habrías escrito lo que escribiste. Que te mejores. No, no le puse eso. Pero lo pensé. Como dice Jorge Alís, lo pensé. La verdad que esta es una anécdota que coincidentemente se aplica mucho a lo que quiero hablar. Porque tener el deporte en una persona, un niño, niña, 8, 10 años, es totalmente diferente a lo que uno pretende del deporte en la adolescencia tardía. ¿Para qué hablar de la adultez cuando se apunta ya a lo competitivo de la elite? Y lo primero que quiero decir, porque siempre como que se cree que los médicos van en contra un poco del entrenamiento masivo, intenso, de elite. Pero la verdad es que yo quiero partir y terminar diciendo que el deporte y la actividad física es muy, muy beneficioso y saludable para los niños. A todo nivel. A todo nivel, no solamente físico, a nivel de desarrollo psicoemocional, a nivel de desarrollo académico. Se ha demostrado también que los niños son más felices, desarrollan habilidades sociales, habilidades blandas, le mejora la autoestima, le estimula el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero aprovechar de mencionar, porque este es un tema que a mí me ha apasionado mucho de los niños, hemos hecho varias charlas, que las niñas, aparte de todo esto, está demostrado de que tienen menos índice o frecuencia de embarazos adolescentes, y de que tienen menos probabilidad de involucrarse en una relación abusiva. Así que quiero empezar y terminar diciendo que no hay ninguna oposición para que los niños hagan mucho deporte. Y lo otro que también es un mito que quiero derribar, que los integrantes habitualmente de esta trilogía que está sobre un deportista, que tiene que ver con el entrenador, nosotros médicos y también los padres, la idea es que trabajemos un conjunto sobre el niño, no somos enemigos, siempre que tenemos que tener una relación muy simbiótica. A nosotros nos enseñan, una de las cosas que nos enseñan en medicina, tenemos muy poca pediatría en pregrado, tenemos un semestre, un año o lo más, y lo primero que nos dicen, que los niños no son adultos chicos. Eso significa que, por ejemplo, en los músculos esqueléticos, esta es una radiografía de un adulto, que ustedes ven en la rodilla, fe, murtibia, etcétera, rótula y peroné, y esta es una radiografía de un niño. Entonces ustedes ven al tiro que pareciera que estuviera quebrado, eso no es una fractura evidentemente, son los famosos cartílagos de crecimiento. El esqueleto de los niños es más débil que el esqueleto de un adulto, responde distinto y nos responde igual de bien a la sobrecarga y el entrenamiento intensivo, porque esas son zonas de debilidad. Mientras no completa la maduración esquelética, los cartílagos de crecimiento, que los necesitan para poder crecer, son zonas de debilidad y hay que considerarlo. Segundo, a nivel psicológico, nosotros adultos en general estamos bien o más o menos preparados para soportar un estrés, para soportar una frustración, una carga, pero los niños no. Los niños para ellos todo es juego. Ellos necesitan una motivación intrínseca para hacer lo que están haciendo. Las motivaciones extrínsecas no aplican la mayoría de las veces hacia ellos, porque en general los presionan y pueden terminar en frustración, ansiedad, hasta síndrome depresivo. Y por último, evidentemente, el enfoque de un entrenamiento entre un adulto de élite y un niño que está empezando a jugar o está en una edad prepuberal, evidentemente distinto. Han cambiado los tiempos. Hace 20, 30 años, esto era lo que era el deporte. El deporte era en las calles, la pichanga de los amigos, en un parque, etc. Pero actualmente nosotros vemos desde hace mucho tiempo en Chile que el deporte, incluso a nivel infantil, está muy bien organizado. Hay clubes, hay federaciones que consideran los deportes del rugby particularmente formativos, por lo tanto se organizan campeonatos, se organizan festivales. Entonces, ese es un elemento que ha cambiado en nuestra cultura. Ya no es la pichanga de barrio en muchas disciplinas, sobre todo en el rugby en Chile, que está muy ligado a cierto tipo de colegios fundamentales de los británicos, etc. Y lo otro que los niños, yo me acuerdo, yo jugué a rugby hace 30 años atrás y la verdad es que a nadie se le ocurría ir al gimnasio para generar una gran hipertrofia muscular y ahora yo veo en gimnasio niños de 15, 16 años que son el triple de ancho que yo. Y eso no se veía hace 20, 30 años atrás. Son temas que va a tocar evidentemente Eduardo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de enfocar el deporte en los niños en forma competitiva? Ahora, esto es una estadística americana, la verdad que en Chile no existen estadísticas de este tipo, pero yo creo que guardando las proporciones en todas partes se da una situación similar. La punta del iceberg, que son los deportistas de elite, lo que uno ve que llegan a nivel profesional o competitivo, es en ese porcentaje, no supera el 1%. Y debajo de eso, de manera, haciendo la anorgía submarina, hay cifras que son bien preocupantes. A nivel universitario llegan, o clubes que corresponderían a nuestro nivel, el 3 al 11% de los niños que empezaron a jugar en la infancia, no más que eso. Y el 70% de los niños abandonan el deporte organizado pasado 12, 13 años. Y eso calza mucho acá, sobre todo en el rugby, yo tengo la experiencia como papá y como alumno también, el deporte formativo, el rugby formativo hasta sexto básico. Y en séptimo básico, 12, 13 años empieza a ser ya competitivo, por definición de las federaciones. Entonces no es casualidad esa cifra, que a los 13 años, el 70% de una gran proporción puede abandonar el deporte competitivo, porque evidentemente, por lo que vamos a ver más adelante, hay factores que son negativos. ¿Qué es lo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos? Esto es epidémico. ¿Qué es lo que se ha visto que es muy detrimental, muy negativo para los niños? Primero, que elijan un deporte a edad temprana, lo que se llama la especialización temprana. Y lo segundo, que jueguen todo el año el mismo deporte. La combinación de los dos, un solo deporte, y jugar todo el año el mismo deporte, se ha demostrado, como les voy a contar un poco, que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, no logra el objetivo, que uno puede pensar el objetivo lógico. Yo empiezo a entrenar, un niño específicamente en deporte, a los 6 o 8 años, tiene más posibilidad de llegar a ser profesional de élite, todo lo contrario. Debido a esa preocupación que pasó a ser una epidemia, como les digo, en Estados Unidos, particularmente fútbol americano y béisbol, que es lo que juegan más ellos, yo tuve la oportunidad de hacer mi hipogrado allá, en un centro de medicina deportiva muy importante, y yo veía, me contaba ahí el jefe que llevaba metido en este tema 40 años, que todas las lesiones que ellos veían en 25 o 30 años, lo estaban viendo en el high school, lo estaban viendo en 15, 16 años. Cabros que querían llegar a, porque hay una locura por ganar las becas, a los 20 años tenían 3 cirugías de hombro y 2 de codo, y eso es algo que ellos no veían hace 40 años atrás. Entonces muchas organizaciones, sobre todo a nivel de Estados Unidos, en el hemisferio norte, empezaron a desarrollar estrategias de cómo revertir esta tendencia que es negativa, y se crearon una serie de cosas que Eduardo va a hablar también, que en el fondo tiene que ver con cómo enfrentar, según el nivel de desarrollo de los niños, el entrenamiento. Y ahí aparece una serie de nombres, Comité Olímpico de Estados Unidos, asociaciones de college, etc. Y por lo mismo, la Asociación Americana de Traumatología Deportiva, que es la asociación de la sociedad, digamos, científica más grande del mundo, de traumatología deportiva, creó esta campaña en el 2007, que le puso STOP, los gringos son secos, para la sigla, y STOP significa, en inglés, Sports Trauma and Overuse Prevention, o sea, prevención de las lesiones traumáticas y sobreuso en el deporte. Y lo que a mí me parece más decidor de las campañas, lo que apunta a esta cosa, es el lema que aparece abajo, que ese es el objetivo. No solamente que los niños practiquen deporte, sino que los practiquen la mayor cantidad de tiempo que puedan en la vida, y en forma sana. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a lograr un deportista como este? Veintitantas medallas de oro, un ejemplo, pero ¿cómo llegamos a un deportista a este nivel de elite? ¿Con una especialización temprana? O sea, poniéndose a jugar, no a jugar, a entrenar en forma competitiva un deporte a edades tempranas, o lo que se llama la diversificación temprana, exponer al niño a practicar muchos deportes antes de especializarlo. ¿Qué significa la especialización temprana? En el fondo se basa, la gente que pregoniza esto, en selección de talento innato. Estamos todos convencidos de que hay genética acá, hay habilidades que no se adquieren, son genéticas. Entonces, esta estrategia es seleccionar estos talentos innatos y someterlos a un entrenamiento específico y precoz. Y aquí es muy importante el rol de los padres y los entrenadores, porque hay estudios que han demostrado que en general son los padres los que estimulan, entre comillas, a los niños a dedicarse a un deporte, porque los ven talentosos, porque hay historia de talento en la familia, y son los entrenadores en general, en esta estrategia que no es la adecuada, en que estimulan o llevan esto a nivel, o a hacer predominar la competencia. Pero ¿cuál es el problema de la especialización temprana? Que en la mayoría de los deportes, la evidencia, no solo rugby en todos los deportes, dice que no es el camino para que estos deportistas se mantengan el tiempo y lleguen a una categoría de elite. Y además, los niños que se especializan en forma temprana en un deporte, se asocian mayor número de lesiones a tres psicológicos, lo que se llama burnout, o sea, finalmente dejan el deporte, lo abandonan en la edad puberal. Y la diversificación temprana, en cambio, significa que los niños, en el fondo, no entrenan, juegan, no compiten, juegan. El verbo es jugar, no competir. Y eso, obviamente, ¿qué es lo que estimula? Que los niños generen una motivación intrínseca, es decir, porque ellos quieren jugar y no porque hay una presión extrínseca de lograr resultados. Como el chat que le mostré al principio, claramente ahí no estaba hablando la niña, estaba hablando la mamá. La mamá estaba frustrada porque los boletearon. El niño le da lo mismo. Yo le pregunté a mi hija, ¿cuánto perdiste? 3-1. Fue día 1. Yo no tenía ni idea. ¿Y qué siente cuando pierde un partido? Me da lo mismo. Esa fue la respuesta. Eso es lo que tiene que responder un niño. Ojalá que esa niña no haya visto el chat de su mamá. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica diversificación temprana? Involucrarse en distintos deportes, la etapa pre-pubral, y una participación deliberada, es decir, porque el niño quiere participar en los juegos. ¿Qué consigue una estrategia como esta? Se minimiza el riesgo que los niños dejen el deporte, en la medida que se van desarrollando. Desarrolla habilidades psicosociales. Eso es muy importante para lo que es el desarrollo futuro, no solamente deportivo de los niños. Y, sobre todas las cosas, lo que acabo de decir, potencia la motivación intrínseca, lo puse en negro, mayúsculas, subrayados, de participar en actividades entretenidas. Esto para ellos es un juego. Tengo otra hija, más chica, 8 años, que nos cambiamos de colegio este año. Los colegios anteriores tenían canchas propias. El entrenamiento duraba una hora y media. Y, por lo tanto, entrenaban, por así decirlo, media hora. Media hora antes era un juego, conversar con la Miss. Y la última media hora era conversar con la amiga, la estrellita, quién jugó mejor, etc. En el colegio nuevo, lamentablemente, no tienen cancha propia. Tienen que arrendar una cancha. Entonces, tienen un espacio reducido y solamente una hora. ¿Qué es lo que pasa? Pobrecitas las entrenadoras. No les queda más que llegan las niñas, no alcanzan ni a conversar y las tiran a entrenar. Porque no tienen tiempo para otra cosa. Terminan el entrenamiento, tienen que salir corriendo, porque viene otro colegio que arrenda la cancha. Mi hija duró dos entrenamientos. Y el tercero, no quiero ir más. ¿Por qué no quiero ir más? Porque no me gusta la Miss, porque no es lo mismo que el colegio pasado, etc. ¿Y qué puedo hacer yo? Nada. No la puedo presionar. Tengo que esperar que nazca de nuevo la motivación intrínseca. Así que le puse dos ejemplos, que yo creo que no soy el único que ha tenido que vivenciar lo que le estoy conversando. Nuevamente, diversificación temprana. ¿Cuáles son las ventajas? Los niños tienen la oportunidad de vivenciar, estar involucrados en distintos deportes, experiencias en distintos ambientes, que tienen que ver con lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo psicosocial. Y para terminar, antes de dar la palabra a Eduardo, que nos va a hablar más de lo técnico desde el punto de vista de cómo se va avanzando en el entrenamiento, o los juegos, dentro de todas las cosas que yo revisé, que es impresionante la cantidad de cosas que hay en la literatura científica que se han estudiado en estas cosas, me gustó mucho un artículo de una sociedad internacional de deporte y psicología, que elaboró, después de haber revisado mucho la literatura de lo que se publicaba acá, siete postulados. El primero, sobre la diversificación temprana, es decir, exponer a los niños al juego y no especializarlos en un deporte antes de la pubertad, que el postulado número uno, que la diversificación temprana no impide la participación deportiva de élite en los deportes donde el rendimiento máximo se alcanza después de la adolescencia. O sea, en otras palabras, sabemos que el máximo rendimiento deportivo se alcanza después de la adolescencia, y para llegar a eso no es necesario que empiece a jugar ese deporte desde los siete, ocho, nueve años. Todo lo contrario. Segundo, la diversificación temprana se relaciona a una carrera deportiva más larga y tiene implicancias positivas para la participación deportiva a largo plazo. Es decir, la mejor estrategia para que el niño, el adolescente y el adulto se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible en el deporte. Tercero, permite la participación en una variedad de contextos que afecta más favorablemente el desarrollo positivo de la juventud. Es decir, desarrollo integral. La alta exposición al juego, deliberadamente al juego, más que a la competencia, antes de la pubertad construyen una base sólida de motivación intrínseca, como yo les decía, a través de la participación en actividades que son básicamente lúdicas. La alta exposición al juego deliberado antes de la pubertad determina un amplio rango de experiencias motoras y cognitivas que a la larga los niños lo van a aplicar al deporte que van a elegir. Eso es fundamental para el rendimiento posterior que aprendan todas las habilidades blandas y físicas a una edad temprana. Terminando la enseñanza básica alrededor de los 13 años, que como hablamos tiende a empezar a ponerse competitivo el deporte en este país al menos, los niños deberán tener la oportunidad de elegir a esa altura especializarse en un deporte o seguir practicando el deporte en forma recreativa y todo, repito, bajo motivación intrínseca. Y al final de la adolescencia, en general sobre los 15-16 años, ya han desarrollado la habilidad física, el esqueleto está bastante maduro, tiene su fuerte base cognitiva, social, emocional, para ya dedicar su esfuerzo y su entrenamiento específica y especializadamente en un deporte, lo cual muy probablemente con esa base lo van a hacer de buena manera. ¿Ok? Entonces, para devolver a y darle la palabra a Eduardo, estamos evidentemente, como yo les dije, hablando, quería yo contarles contextos generales, pero vamos a aplicar un poco al rugby y la verdad que esta pirámide invertida que vamos desde muchos niños llegando a pocos niños, se simplifica según etapas en lo que aparece ahí. Fundamento, niño de 5 o 6 años, entrenar por entrenar o entrenar para entrenar, prepuberales, 14 o 15 años, entrenar para competir, sobre 16 o 17 años, entrenar para ganar. Y la World Rugby, que es la antigua IRB, hace eco de todo esto que yo les cuento que hay miles de publicaciones en el mundo y es un poco lo que va a mostrar Eduardo, ya tiene dentro de su área médica, de su sitio web y de los congresos médicos que hacen cada vez que hay un mundial, determinado qué es lo que hay que hacer y cómo hay que enfocar, dependiendo de la edad, del deportista o del niño en cuestión. ¿Ok? Así que muchas gracias, le doy la palabra a Eduardo porque ahora, evidentemente, queremos escuchar también un poquito lo técnico aplicado a estos conceptos que yo estoy seguro que Eduardo los comparte. Muchas gracias. Aquí está la tuya. Sí. Permiso. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo. Es fundamental lo que he dicho y lo que hemos logrado de la integración de lo que significa el área médica con este nuevo centro que hemos inaugurado y desde los físicos, rehabilitativos, médicos, psicológicos, nutricional. es como también hace tiempo, me tocó ya en el 2011 hacer estos cursos de World Rugby y entender cuál sería la dinámica desde mi formación en lo que se refiere a la parte atlética, mi base es atlética por 20 años, formador de muchos atletas de alto nivel. Es entender también la lógica de lo que se produce en cada etapa como decía Juan Pablo y cómo sugerimos y desde el punto de vista de la preparación lo que los preparadores físicos necesitamos entender y preparar. Y dentro de eso es cómo respeto cada etapa y cómo voy desarrollando en la medida de una serie de aspectos que son fundamentales desde una evaluación funcional que antes no hacíamos nada desde un trabajo de adaptación anatómica desde entender cuáles son las demandas del juego actual que es muy diferente a lo que ocurría hace 15 años atrás. Los equipos me tocaba entender cómo lo hacían pero se entrenaban martes y jueves los físicos y los técnicos en rugby de clubes y era todo lo que hacían y el resto y terminaban en octubre y de ahí no se habían hasta marzo. Cuando me tocó la primera etapa de estar en Católica del 2009 hablaba con los entrenadores y eso es imposible porque el artismo no para y si para ven dentro de una planificación que existe es definir cuáles son los tiempos que necesita una persona para recuperarse para tener sus vacaciones por así decir y luego de eso empezar la pretemporada y eso era algo que no se entendía por lo menos en esa época hablo del 2009 al 2011 y ahí se empezó a realizar una serie de cambios en el cual entonces entrenábamos lunes y miércoles físico martes y jueves lo técnico y había dos sesiones más adicionales sobre trabajo de pesas entonces a partir de ahí obviamente empezó a generar una serie de modificaciones me toca ser parte de la estructura de World Rugby como educador entonces es obligación mía también formar futuros y próximos preparadores físicos y eso ocurre la próxima semana que viene la gente de Sudamérica Rugby a hacer la Super Week que es donde formamos nueva gente a nivel nacional dentro de eso mismo entender los principios de entrenamiento la velocidad de resistencia como cambio intermitente la periodización zonas de alta de baja y esto es algo fundamental que obviamente mucha gente deja de lado no da la importancia que tiene es tan importante el entrenamiento como la recuperación y esa recuperación no es tomar un vaso de agua o un isotónico sino que entender muy bien su cuerpo es conocer su cuerpo que seguramente después de Felipe Oragier va a mencionar todo lo que hemos hecho dentro de los cambios de la preparación física actual y esto para mí es la diapos relevante de todo lo que voy a hablar porque sin duda en la construcción de lo que me ha tocado nos tocaba siempre una cantidad de lesiones impresionantes sobre todo de tejido blando desgarros muchos desgarros de contacto como un deporte de contacto obviamente tenía que ver con problemas en tobillos rodillas caderas columna cuello manos y eso fue disminuyendo les comento que para tener una estadística por lo menos en sede en que me toca ser el preparador físico del equipo nacional además de 25 partidos que tenemos el último campeonato que son los que vamos a ver ahora todo el circuito sudamericano más el mundial de San Francisco el año pasado tuvimos Vancouver Las Vegas y obviamente es sin duda importante entender que no tenemos lesiones de tejido blando o sea no hay desgarros ahora en construcciones tenemos alguna situación en Hong Kong con Benjamín De Witt que fue un un tackle alto pensamos y tuvo un problema en el hombro pero básicamente no existen y eso antes era la verdad que muy común desgarrarse muy fácilmente y eso ahora no y eso significa con que esta construcción que se genera con una muy buena etapa de desarrollo como comentaba Juan Pablo desde que está en desarrollo y se entiende paso a paso en toda esta etapa que habla World Rugby es o me escapo y acelero procesos no estando preparados o hago la pega y hago un muy buen edificio para lograr el éxito si no hago la pega bien en las distintas etapas desde el colegio desde que está el jardín incluso que donde ya se ven algunas cosas importantes es entender de que este va a ser mi cuerpo este va a ser las asimetrías desbalances pérdida contra el motor y eso va a significar sí o sí un problema de lesión y ese edificio no aguantar un terremoto que significa un tackle importante o cambios de dirección o aceleración a la velocidad de casi 34 km por hora que es lo que estamos también viendo en este deporte es mucha velocidad y a esa velocidad un choque con alguien que está parado significa que algo va a pasar uno de los dos va a ser consecuencia de algún problema esto también dentro de la etapa de crecimiento existen las tasas de crecimiento y ahí como ven ejemplo las mujeres que mencionaba Juan Pablo fuerza 1 o 2 resistencia velocidad destreza velocidad elasticidad son las edades ¿cuándo? ¿cuándo debo ir aplicando? ¿cuándo voy a esperar? cada uno de estos pasos esperablemente mostró esta radiografía de un niño y de un adulto es imposible pensar que voy a hacer una alta carga de pesas con un niño cuando tiene su cartílago en formación y no está definido ahora tenemos más herramientas desde el punto de vista médico cuando ir de paso a paso para poder hacer estos cambios de lo que significa levantar pesas o hacer ejercicios más intensos no es llegar y hacerlo con todo me toca trabajar con grupos de octavo básico de 14 años y 15 y las diferencias de estructura son impresionantes entonces hay que hacer una diferenciación de la estructura de su forma de pensar de lo que está viviendo y respetar ese proceso va a crecer y hay que esperar hasta que tenga estas características como para poder saber entonces es el momento de aplicar carga si no va a sufrir siempre con distintos problemas y lo va a arrastrar o sea nos va a tocar que siempre nos vamos a hacer lo que podemos y no lo que debemos y lo mismo que sucede los varones que son las características que se asocian también a la edad y estos son los PIC en los cuales normalmente se asocia a una tasa de crecimiento mayor y entonces esperamos esas cargas que están ahí que son con sobrecarga que sean eficientes y para eso entonces obviamente debo tener un control del entrenamiento que es algo que todavía en nuestro país somos muy débiles y eso se asocia a la gran cantidad de lesiones que vemos en nuestro deporte ¿cómo entonces logro este rendimiento? este rendimiento se logra con aspectos de psicología que se van engranando con el tipo de ejercicio con estrategias que debo generar debo en ellos nosotros generamos bastantes reuniones con los jugadores junto con el staff de entender muy bien el sistema de juego debe tener emoción debe tener pasión el deportista sucede que después obviamente y nos toca mucho perder perdemos ganamos cuando tenemos la verdad que la configuración de varios eventos logramos este éxito pero lograr eso significa también estar preparado y cómo enfrentar la derrota la derrota es dura y cómo también nosotros hacemos con la preparación de ellos de que entiendan que es parte del proceso el medio ambiente nos toca también a veces jugar en canchas que no son la propiedad temperaturas de 40 50 grados hemos tenido en eventos con una humedad también de 90% hacemos exámenes médicos de control preventivos dos tres hasta cuatro veces en el año necesitamos obviamente tener que toda esta situación de rodaje encaje perfecto no se nos vaya ninguna pata para poder tener estos éxitos que son en nuestro deporte escasos y esto significa una preparación muy larga en gente que no es profesional del deporte quinto año en medicina Pipe que hablar está con su hoy ya no vino con su traje de la oficina directamente del banco sino que vino con su uso de Chile ingenieros tenemos gente que tiene trabajos también diferentes y así en diferentes áreas es donde se desarrolla nuestro equipo y obviamente claro nos da mucha felicidad pero parte también desde una planificación que el mundo que es nuestro head coach desde la estructura del orinamiento cómo se logra qué es lo que la gente no ve esto es lo que no ve nadie vemos el éxito que tuvieron que hubo y que nos estamos preparando para los Juegos Panamericanos pero es todo lo que aparece acá abajo lo que no ve es todo lo que significa obviamente la preparación que es también parte de lo que como decía Juan Pablo la familia la contención en lo que da este deporte que creo que son las cosas valiosas desde la perspectiva que yo venía de un deporte individual a tener este trabajo de equipo o sea verdaderamente si no está el equipo realmente compactado es muy difícil lograr el éxito entre ellos la verdad que trabaja muy duro esa parte Felipe con nutrición trabajo de preparación mediciones de pliegue recuperación usamos crioterapia hielo ahí está Marcelito tomamos consumo de oxígeno hacemos trabajo acá en nuestro centro estamos preparando con aire con máquinas de fuerza de aire un upgrade esto fue en Fiji nos tocó también la posibilidad de entrenar a Fiji entonces buscamos también lugares que semejen condiciones que nos motiven a nosotros obviamente nos llene la experiencia de lo que es una nación como esa trabajos que son específicos dentro de la preparación esto es algo que nos pasa habitual que es obviamente el agotamiento la contención siempre agotamiento de nuevo y así nos vamos en lo que significa entender la competición con grandes potencias en lo que significa antes que esto no es velocista esto es Benjamín haciendo un trabajo de aceleración y parece un atleta como Bolt y lo vemos que técnicamente está bastante bien esto fue lo que hicimos este verano en Viña antes era muy difícil ver a un rugby hacer elongación la verdad que para ellos me decían eso no es de rugby como no es de rugby y la verdad que ella es parte de los trabajos de flexibilidad dinámica recuperación con hielo de nuevo comunicación desde el punto de vista del entrenador y dentro de esto es también importante lo que ocurre en lo que es el pasarlo bien el sentirse feliz haciendo el deporte este es un video que espero que se active no se active ya lo vamos a ver para lograr obviamente el resultado que es esto que es tan esquivo tan difícil para nosotros siendo tan pequeños dentro del mundo del deporte es para nosotros también importante el secreto del éxito es sin duda esperar que esta construcción que es lenta muchas veces genere en cada uno de ellos el convencimiento de lo que estamos haciendo y es difícil convencer a alguien cuando hay que esperar la contención el perder en un deporte duele el como nosotros entonces tenemos alineamientos con psicólogos también el enseñar a alimentarse el esperar el trabajo de fuerza cuando y esa lectura se hace paso a paso hay que tener paciencia pero resultados como estos que son insisto difíciles para nosotros se pueden lograr y eso es lo que hemos hecho con este grupo y esperamos que obviamente dentro de la línea de la formación de un colegio o de un club se espere no apuren porque los resultados la verdad que van a ser muy desastrosos van a ocurrir muchas lesiones como me ha tocado ver cada vez más graves y como anécdota nos pasó ejemplo en el 2011 fuimos a entrenar con Sudáfrica allá y la verdad cuando llegamos fue desastroso porque dijeron no podemos jugar ni entrenar con ustedes porque no tienen el nivel ni físico ni técnico para hacerlo y eso era doloroso entonces ahora les pudimos empatar y ganar al mismo equipo lo que obviamente ahora que es un desarrollo nuestro pero fue doloroso decir que no tienen nivel para estar aquí entonces nos pusieron un equipo más malo y ahí podemos jugar pero pasa uno aprende aprende esos golpes y obviamente es importante superarlos los quiero dejar ahora con Felipe es un honor para nosotros Felipe tenerte acá el capitán de rugby de Chile muchos años bienvenido gracias gracias ¿se escucha? ¿se escucha bien? si bien buenas tardes a todos mi nombre es Felipe Ben 10 he sido jugador de la selección de CEN desde el año 2010 2009 fue mi primer proceso el 2010 fue mi primer torneo oficial representando Chile en esta disciplina que hoy la verdad nos tiene en un muy buen momento con una muy buena posición y unas grandes expectativas del rugby internacional pero que como decía es un camino que se ha ido construyendo y es un camino que no aparece de un día para otro me hace mucho sentido lo que acaba de comentar también Eduardo respecto a todos los periodos las etapas y los momentos que uno va pasando en esta parte deportiva en competitiva yo la verdad no soy ningún experto del área médica no soy médico no soy preparador físico no tengo ningún estudio en preparación física ni en deporte me voy a quedar un poco corto quizás en conceptos técnicos o en conceptos médicos pero si lo que les puedo transmitir es una experiencia de 10 años en un deporte que que los últimos 10 años si ha sido competitivo pero que también me tocó vivirlo desde la etapa formativa tuve la suerte y la oportunidad de ir a un colegio británico también que me enseñó el rugby desde una perspectiva y una mirada muy lúdica siempre desde el juego desde el entretenimiento desde algo formativo poco a poco como comentaba el doctor son pequeñas escalas escalones etapas que uno va atravesando en el mundo del deporte hasta que justo y precisamente a los 14 años un profesor de mi colegio que era entrenador también de mi club del country club me invitó a participar a seguir un poco perfeccionando y acumulando más horas de rugby en el deporte en el club ahí de verdad ya empiezas a tomar un tono bastante más competitivo empiezas a sumar más horas a la semana de la preparación y uno la cabeza la mentalidad también le va cambiando un poco ya no estoy jugando con mis amigos del colegio los que veo 40 horas a la semana sino que estoy compitiendo y estoy compartiendo cancha o estoy desarrollándome junto a un círculo de gente un círculo de personas que no tiene ni por qué tener las mismas características que yo ni los mismos gustos ni las mismas condiciones ni las mismas facilidades y eso también socialmente te abre un montón de puertas estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Juan Pablo respecto a la diversificación de los deportes de las disciplinas que uno va practicando a medida que va creciendo tengo bastantes amigos he conocido mucha gente en el rugby he compartido cancha con muchos jugadores en la selección y te diría que de los más talentosos y de los más hábiles que me ha tocado participar o compartir cancha con ellos son precisamente aquellos que han tenido experiencia en otros deportes que han sido tenistas han sido voleolistas o han tenido pasos por fútbol que son otros deportes que como decía el doctor te entrega y te un desarrollo tanto motor como cognitivo para poder aplicarlo en una nueva disciplina eso se da mucho en el rugby estoy seguro que a lo mejor a usted les va a tocar por ahí ver jugadores talentosos que no fue el rugby su primer deporte después también me ha tocado también vivir y sentir la experiencia el cambio la evolución que ha tenido la preparación física en el rugby antiguamente el estereotipo del rugby era básicamente un tipo voluminoso mucho músculo mucha fuerza mucha potencia mucha agresividad y eso poco a poco en el último tiempo afortunadamente se ha ido desarrollando bastante hay un montón de estudios y hay un montón de ciencia detrás de lo que es de la preparación física hoy en día en el rugby nosotros vemos a nivel internacional el estereotipo o la fisiología de los jugadores top y la verdad es que están lejos de parecerse a lo que nosotros imaginaríamos nosotros cuando vamos a competir a Las Vegas a Vancouver al World Series de Hong Kong pensamos que cuando nos toca competir cancha compartir cancha o cuando nos toca cruzarnos en el hotel en el comedor con los jugadores uno piensa que se encuentra con unos roperos de 2 metros 50 130 kilos y la verdad es que es muy distinto son realmente atletas los que a nosotros nos toca ver y compartir día a día en este tipo de competencias y sobre todo en el SEVEN que es una disciplina que ha crecido tanto luego del 2011 que se incorporó como disciplina olímpica y que tiene tonos y condiciones tan atléticas por el traslado que necesita por la potencia por la velocidad por las destrezas por el espacio que hay que cubrir dentro de la cancha que no olvidemos el SEVEN se juega en la misma cancha que el Rugby 15 en vez de 30 jugadores circulando dentro del campo son 14 y eso por supuesto duplica los espacios y requiere otras condiciones otras destrezas para el juego de repente nosotros conversamos y echando entre detalla y talla hablamos que son casi deportes distintos y eso es un poco por cual estoy yo acá quiero transmitirle a ustedes contarles la experiencia de lo que ha sido poder participar en el Rugby desde una etapa formativa que la verdad al principio obviamente como todo joven y como todo juego parte desde la parte recreativa dinámica lúdica entretención compartir con los compañeros capear clases hacer amigos distenderse estoy seguro que los niños que ustedes ven o sus hijos lo que más disfrutan es jugar y poco a poco obviamente esa elección por el deporte que puede ser rugby puede ser cualquier otro deporte va tomando ya otros tonos más competitivos pero si me he dado cuenta después de todos estos años ya viéndolo desde una perspectiva un poco más avanzada la importancia de construir físicamente una adaptación que te permita competir a estos niveles porque en el rugby lamentablemente se piensa que el que levanta más peso es el mejor y afortunadamente eso no es la realidad en la cancha eso no es lo que demuestra también cuando uno es joven tiene mucha competitividad o se compara mucho con el resto de sus compañeros también hacer hincapié que el desarrollo físico y la genética de cada uno es totalmente distinta en cada uno de las personas yo siempre tuve la suerte de ser el más alto de mi curso pero no siempre fui el más fuerte no siempre fui el más resistente y tampoco fui el más rápido y de repente en esas edades donde uno está 15, 16 años un poco despertando en el mundo y queriendo compararse viendo a su alrededor uno siente la necesidad de querer apurar ciertos procesos fisiológicos que no obviamente no llegan naturalmente y uno empieza a buscar desesperadamente formas de crecer de tener un poco más de espalda de tener un poco los brazos más grandes y eso es la verdad que un error y hoy día existen todas las herramientas y existen todos los antecedentes de información de que no es sano ni recomendable apurar esas etapas como decía Eduardo la importancia y de verdad lo fundamental que es ir construyendo en las distintas etapas la máquina porque lo que uno va construyendo en su cuerpo al final es una máquina y esa máquina uno la tiene que alimentar la tiene que descansar la tiene que aceitar la tiene que ir llevando la tiene que ir cuidando en sus tiempos en sus momentos y de la mejor forma posible eso estoy seguro que va a ser mucho mejor y más sostenible en el tiempo que cualquier otra técnica o o o o forma de desarrollarse yo cuando entré a la selección la primera vez que partí en la federación como algún jugador dentro del sistema de las selecciones fue el año 2007 en la categoría menores de 20 y el año 2007 mi estructura ósea mi estructura física no era lo que es hoy día yo entré a ese proceso de selección el año 2007 pesando 86 kilos y me he demorado casi 13, 14 años en llegar a los 100 kilos que peso hoy y mi composición corporal eso ha sido un trabajo que me ha costado al principio como les decía me costó mucho entenderlo entenderlo y digerirlo porque uno cuando es joven tiene ese apuro esa ansiedad de querer lograr y querer sobresalir por sobre el resto apurando un poco las etapas del cuerpo que va fuera de un poco de lo que es normal y natural esos 13, 14 kilos que yo he ganado han sido obviamente de forma paulatina y se han ido construyendo poco a poco de acuerdo a la estructura de acuerdo a la planificación y de acuerdo a las competencias o a los objetivos que hemos estado preparando Eduardo mostró una gráfica súper importante de cuáles son las etapas que uno puede ir desarrollando y sobrecargando el cuerpo de los deportistas y eso creo que es fundamental respetarlo me toca conversar y hablar mucho con los niños de mi club con los niños de colegio y me preguntan oye pero y cómo eres tan grande y cómo corres tanto la verdad que eso es una experiencia que se va acumulando también es algo que es importante transmitir a todos los que están interesados en hacer una carrera más competitiva en el rugby de que los resultados lamentablemente no son inmediatos y son respuesta a una continuidad y a una disciplina que hay que tener en el camino en busca del objetivo creo que más que motivación hay que ser disciplinado porque uno no todos los días está motivado pero cuando uno es disciplinado y entiende estos conceptos le permite poder tener sostenidamente un avance en el camino en busca del objetivo y que va construyendo lo que uno va a querer ser en su deporte no no me gustaría ver casos de muchachos que empiecen a tomar o a utilizar otro tipo de ayudas externas para querer sobresalir o mejorar en el deporte la verdad que eso está muy mal visto el rugby y la World Rugby hace una campaña gigante hacen mucho esfuerzo por intentar alejar esos aspectos del deporte el rugby está súper normal está súper regulado las competencias a las cuales nosotros asistimos son con control de dopaje completamente en toda la instancia dentro de la cancha fuera de la cancha en descanso en competencia así es que despejar ese camino fácil creo que debiese estar ya un poco interiorizado en todos quienes quieran tomar un camino deportivo un poco más competitivo quieran desarrollarse en un poco más de la elite del deporte también comentarles la importancia de la conexión que existe en los deportes colectivos afortunadamente yo tengo la experiencia en rugby no he tenido nunca el minuto ni la oportunidad de desarrollar un deporte individual pero quiero transmitirles y comentarles de la importancia que tiene la cohesión y la sintonía que existe entre cada una de las partes de los deportes colectivos es esencial los logros los resultados que nosotros hemos obtenido en este último tiempo en el CEDEN y que afortunadamente han tenido mucha visibilidad y estamos muy agradecidos de eso han sido por un componente grupal que no podemos negar yo no puedo negar he sido parte de ese grupo que es un grupo muy rico muy humano que apoya y que está en constante contacto comunicación aprendiendo uno del otro conociendo el otro jugador conociendo la otra persona porque eso te da un plus eso te da un extra que si uno no lo tiene en los deportes colectivos es difícil triunfar el concepto de la sinergia o sinergia entender que el total la suma total del grupo es mayor a la suma individual de las partes entender que uno más uno en un deporte colectivo tiene que ser tres ese es un poco el sentido y la forma en que nosotros vivimos en el rugby y lo que hemos construido ha sido de verdad una etapa muy linda que no quiero que llegue a su fin no me estoy retirando ni nada pero ha sido un camino largo para mi con mucho desgaste con un montón de lesiones también y hay que empezar a asumirlo el otro tema también que quería comentarles es de las lesiones mi experiencia desde ese lado ha sido en este último tiempo en los últimos años totalmente satisfactoria no he tenido la desgracia de lesionarme por alguna lesión mecánica digamos que como decía Eduardo no tiene ningún factor externo hace muchos años yo nunca me he desgarrado a mi vida nunca me he desgarrado a mi vida y eso es gracias a la planificación y la pauta los entrenamientos que he estado siguiendo básicamente los últimos 10 años de mi vida que son cuando entró Eduardo un poco a coachear y a administrar la parte física de esta selección si he tenido lesiones de tipo traumática que son propias de un deporte de contacto pero afortunadamente estamos en un momento y me tocó estar en una etapa en donde el desarrollo de la de la preparación física está mucho más evolucionada está mucho más preparada está mucho más estudiada y eso se traduce en la casi mínima tasa de lesiones que hemos tenido en la selección y en el grupo y eso es única y exclusivamente virtud de los conocimientos y la forma el método que nos ha transmitido Eduardo desde su desde su preparación así es que ese es un poco mi mensaje como les decía yo no soy ningún experto del área médica ni del área de la preparación física simplemente tengo experiencia en el deporte competitivo y quería transmitirle desde mi perspectiva desde mi experiencia lo que me ha tocado vivir un poco complementar lo que decía doctor Juan Pablo respecto a las edades tempranas y la diversificación de las disciplinas que estoy seguro estoy convencido que son un plus para el desarrollo motriz de los jugadores y en lo cognitivo también y me ha tocado ver también comentarles el desarrollo y la evolución que ha tenido el rugby y la preparación física así es que nada más que alentarlos muchachos y motivarlos a los que están aquí presentes más jóvenes y a los que nos estén viendo en el streaming que es un lindo camino es un camino largo que de verdad trae mucha satisfacción no hay que desesperarse hay que tener paciencia y como dije anteriormente es mucho más ser más importante ser disciplinado que motivado porque uno no tiene motivación de repente todos los días uno de repente despierta cansado despierta con ganas de hacer otras cosas despierta con ganas de simplemente de no hacer nada pero cuando uno es disciplinado te permite tener la capacidad de asumir y enfrentar las responsabilidades que requiere el deporte así es que ese es un poco mi aporte desde este lado y agradecerle la participación la asistencia y a la gente que nos sigue también en el streaming por estar conectado escuchando este tema que estoy seguro que cada vez va a ir dando más que hablar gracias aplausos aplausos aplausos